Hola a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo. En el vídeo de hoy vamos a ver una nueva mecánica que llega con el DLC Leviathan, que se llama Concentrar el Desarrollo, es un poco extraña, y vamos a intentar verla bien, o al menos que se entienda cuál es la idea, porque hay algo que yo no termino de entender muy bien cómo funciona, pero lo vamos a ver, a ver qué tal. El tema es eso, que se llama Concentrar el Desarrollo, y como dice un poco la expresión, la idea es que tú en una región, pues coges parte del desarrollo de una región, de un área, de una provincia, de un conjunto de provincias, y lo trasladas a tu zona capital. Entonces está pensada para jugar con países que crecen hacia arriba, rollo países que vas a desarrollar mucho, de modo que tengas una zona súper súper desarrollada que sea la zona de tu capital, y esa es un poco la idea. Quizá es un poco extraño de pensarlo, es un botón más que se va a añadir en el juego, ahora lo veremos, y lo podemos hacer también en vasallos, lo podemos hacer también sobre países enemigos de una manera un poco distinta, ahora lo veremos, pero bueno, algo con lo que un botón más que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de jugar, porque, Dios santo, porque además, este botón solo lo podremos utilizar una vez cada 50 años, ahora lo vamos a ver, ¿vale? En fin, concentrar el desarrollo, es una interacción que puede ser hecha en uno de tus territorios, o en uno de tus, de los territorios de tus vasallos, ¿vale? Esto va a reducir el desarrollo de esa área, en una cantidad comparable a cuando una horda lo asalta, lo saquea, creo que le quita uno de desarrollo en cada, si no me equivoco, o es algo proporcional, no recuerdo exactamente ahora en realidad, pero bueno, va por ahí, o sea, básicamente te cargas desarrollo de una región y lo distribuyes en tu país, ¿vale? Se va a distribuir de forma más o menos equitativa, un 50% va a ir a tu capital, es decir, tu capital se va a llevar la mitad directamente de esa concentración de desarrollo, un 30% se va a distribuir de forma aleatoria entre aquellas provincias que sean estados dentro de tu país, es decir, que sean estados y núcleos, obviamente, ¿no? Y el 20% final se pierde, salvo que tengas una de las siguientes reformas de gobierno, que es tener la reforma del mandala, que solo esté disponible en el sudeste asiático, tienes que ser de la religión musulmán, religión oriental o de una religión dhármica, o sea que es algo con lo que vamos a interactuar bastante en el nuevo DLC, de ese modo, prácticamente, todo el desarrollo que concentres de una provincia, no lo vas a distribuir en tu país, entonces, yo qué sé, no sé en qué circunstancias va a ser esto interesante, salvo que tengas, yo qué sé, un país pequeñito, que quieras tenerlo muy desarrollado y con muchos vasallos, creo que es un estilo de juego que va a habilitar un poco estos cambios, estas novedades, y desde luego suena bien, ¿no? Al menos sobre el papel. La otra reforma de gobierno que te permite no perder nada con esta concentración de gobierno es el absolutismo mandal, Siamés, ¿vale? Que nos van a dar acceso a él gracias a unas misiones de Siam, o sea que, en el área de Siam, y como digo, esta acción solo se puede hacer una vez cada 50 años en un área, ¿vale? O sea que, no creo que haya un botón, es que el problema de que sea 50 años, es que es algo como que tienes que tener en cuenta, y no creo que jamás tengas una, un botón, o sea como un aviso de que, oye, puedes hacer esto en esta región. Literalmente además tienes que irte al, a la visión de los estados, ¿no? Como estamos viendo aquí que está el botón, te tienes que ir a la visión de los estados, o sea que no es algo que vayas a ver genuinamente de primeras, yo clicas en una provincia y dices, ostras, podría consolidar el desarrollo en esta, en esta provincia, de modo que en este caso, por ejemplo, que es Francia, mucha parte de ese desarrollo se iría a París, otra parte se perdería, y otra parte se distribuiría por todas las zonas en las que son estados. Entonces, no tengo muy claro que, que al menos esté planteado para que lo tengas muy en cuenta, es como algo que va a ser muy ocasional, como que, eh, un jugador va a tener la posibilidad de concentrar el desarrollo, y va a decir, en un momento dado, mira, es un momento para concentrar el desarrollo, ¿no? Se me ocurre. Pero no es algo que vayas a estar haciendo quizá tan continuamente, o al menos, desde luego, no es algo que creo que vayas a hacer con Francia, y menos en estas provincias que son súper buenas para desarrollar y tal. Entonces, no sé, a ver, es una opción que va a estar, y habrá que ver cómo lo usan los jugadores, y qué es el pensamiento sobre esto. De primeras, mola que exista la posibilidad, y creo que va a habilitar como ciertos estilos de juego, de todos modos, eh, lo veo complicado que lo uses en una partida normal, al menos con mucha frecuencia. Quizá el multijugador tiene más sentido, o en el sudeste asiático, para single player, ¿no? Gracias a estas reformas, quizá tiene más sentido. Desde luego, perder desarrollo es una putada, perder un 20% de los puntos que te estés trasladando, es una putada, y desde luego, el impacto que pueda tener esto en la, en el futuro del juego, pues está, es interesante, ¿no? En cualquier caso, es como que, en single player no veo que lo vayas, vaya a hacer mucho uso de él, salvo en situaciones concretas, como digo, jugar en el sudeste asiático, en multi player quizá tiene más sentido, así que esto probablemente leve, al DLC un status mucho más interesante, de ser mucho más interesante para los jugadores, de partidas multijugador, y finalmente, pues eso, decir que, que, que no sé en qué situaciones realmente se va a acabar utilizando. Espero que, el botón de consolidar el desarrollo, aparte de estar aquí, me gustaría que lo movieran a la casilla principal, aunque es cierto que es, una interacción de área, de región, pero en cualquier caso, me gustaría que dé más información, en plan, en este caso te dice que, se va a cargar 16 de desarrollo del, del estado, pero no te dice cuánto se va, a cada sitio, etcétera, en teoría, 8 puntos se irían a París, 8 puntos en París, es una barbaridad, de esos 16 entiendo que, 2 o 3 se pierden, lo que sería un 20%, y el 30% restante, que serían, yo que sé, 4, 5, 6 puntos de desarrollo, se distribuirían por todo el país, entonces, dado que no tienes mucha agencia, no tienes mucho control sobre eso, dudo mucho que lo vayas a querer usar, salvo en situaciones concretas, con cierta laxicidad, en plan, a voluntad, o salvo que tengas esta reforma, ¿no? Que por cierto revelan la reforma del Mandala, dice 15% de ingresos de vasallos, más límite de fuerza de los vasallos, y menos capacidad de gobierno, así que 100% es algo que vas a usar, si tienes esta reforma, por ejemplo, y cuando juguemos con el nuevo DLC, en el sudeste asiático, lo probaremos, ¿no? Pero, como digo, en Europa, tú jamás vas a querer hacer esto, en general, ¿no? O sea, es un poco pegarte un tiro en el pie, tu país va a ser más pobre, en general, ¿no? Y lo que quieres es tener un país más desarrollado. Y finalmente, nos introducen un nuevo, una nueva interacción, en los tratados de paz, ¿vale? Cuando estás mandando un tratado de paz, un enemigo, vas a tener una nueva interacción, que es saquear la capital. Básicamente, eso es muy bestia, básicamente, lo que vas a hacer es quitar, a la capital del enemigo, le vas a quitar desarrollo, y lo vas a trasladar a ti, ¿vale? Esto es algo muy bestia, obviamente, entiendo que va a costar una barbaridad de, de puntuación de guerra, probablemente cueste, rollo, un 80%, mínimo, diría yo, 70, 80%, que hice incluso 100%, rollo, mostrar fuerza, cosas así, entiendo que va a ser comparable, a eso, mostrar fuerza, que al fin y al cabo, te va a dar un montón de, mostrar fuerza, te da 100 puntos monárquicos, de cada categoría, o sea, que creo que va a ser algo similar, probablemente cueste 100 de, de warscore, o algo similar, y te va a dar muchísima expansión agresiva, muchísima, muchísima expansión agresiva, así que va a ser, como digo, comparable, a tomar unos territorios, o a mostrar fuerza, o algo así, entonces, suena muy bien, suena muy bestia, por así decirlo, suena muy OP, pero yo supongo que estará equilibrado, o espero que esté equilibrado, con otras opciones, similares, de quitar puntuación, de desarrollo, a tus rivales, a otros países, ¿no? Así que bueno, muy muy bestia, este diario desarrollo, más interesante, yo creo, a nivel mecánico, que otras cosas, que hemos visto previamente, eso luego pinta bien, y bueno, van revelando más cositas, del DLC Leviathan, Leviathan, perdón, siguen quedando algunas otras, así que lo iremos viendo, poco a poco, dicen que en la siguiente semana, nos van a mostrar más cosas, sobre jugar hacia arriba, recordad que nos tienen que mostrar, alguna interacción más, y nos tienen que mostrar, interacciones diplomáticas, y quizá no revelen los canales, ¿no? Recordad que los canales, van a reworkear, cómo funcionan, algo bastante concreto, ¿no? no se usa demasiado, quizá, salvo que llegues al late game, y tampoco, creo que sea especialmente, útil o interesante, salvo que alargasen la fecha de, duración del juego, cosa que creo que es lo que menos, le interesa a League of 4, así que bueno, es un poco mi opinión, a ver si os resulta de interés esto, desde luego, parece que al menos, van, dirigiéndose a crear un nuevo, o a mejorar, un estilo de juego, que no es el habitual, ¿no? y eso creo que está bien, nada más chicos, gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo, chao, chao.